Vale. Sí. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Restaurar energía en la oficina de orientación. Oficina de orientación. O sea, aquí, ¿no? ¿Esto ya no estaba hecho? Coño, qué susto. Vale. Abrir inventario. Playtime. Ok. Ah, espera, aquí tenía que ir... a la otra casa. Porque aquí no tengo nada más con lo que intertuar, ¿no? Aquí dice oficinas. Restaurar energía en la oficina de orientación. Vale. Supongo que tendré que ir de fuera y buscar otro edificio para poder... hacerlo de la energía, a ver. Mapa, mapa, mapa. Por cierto, qué bonito. Se ve ahí todo iluminado, ¿no? Office. Ah, sí, vale. Sí, sí. Que tenía que ir a este edificio. A ver. Playhouse. Ese de ahí. Ese de ahí. Oh, mira, llegó hasta ahí esto la bengalita. Pues a ver qué nos depara aquí en este ayuntamiento, oficina, como quieras llamarlo. O sea, se oye el juego y demás, ¿no? Veo, yei. Litro. Muchas gracias por esa ray. Muchas gracias y bienvenido a ti y a todos los que han venido con usted. Otro sorbito al café para despertar. Oh, yeah, señor. ¿Qué tal le ha ido en el directo, Litro? ¿Todo bien? Porque yo, bueno, acabo de cambiar ahora de GTA a... Aquí, al Poppy Playtime. A continuarlo donde lo dejé ayer. Y... Probablemente ha sido el reset en Eternos más lamentable de la historia. Pero bueno, buenas tortas en el Bridges. Bueno, algo salgo. Ni tan mal. He repartido ahí buenas hostias en el Bridges. Perfecto. Vale. Supongo que tengo que entrar por aquí, ¿no? Por la puerta principal, ¿no? Sí. Okidoki. Pues bueno, a mí me toca ahora sufrir un poco. Bueno, sufrir. No sé si sufriré porque la verdad que lo que llevo de... De este juego... Lo que se llama o considera sufrir... Pues eso. Muy poquito, la verdad. Mínimo en el anterior directo, ahí en algunos momentos. Huyendo de un... De un... Animatrónico, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Que solo se mueve cuando yo no le miro. Ay, carajo. Y ya está ahí, like, intentando asustarme. Mira. Vale. Esta batería ha sido fácil de encontrar. Esto es para reproducir una cinta o algo. Porque la verdad que no sé si me he saltado ya unas cuantas cintas. Ah, mira, aquí está. A ver, ¿qué me va a explicar acá? ¿Dónde se ve? Aquí en las pantallas, ¿no? Esto. Vale. Madre mía, ¿qué más rollo de este sitio? El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11.01 AM, hora oriental. Se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. Uy, criatura hostil, ya empezamos suerte, señores. Seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Criatura hostil, ¿eh? En una fábrica ahí de juguetes, supuestamente. Y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Ok. Que no haga contacto visual. Vale, supongo que será una pista, ¿no? Cuando me enfrente a este bicho, o lo que sea que sea... La criatura. Vale. O sea, el anterior bicho que me enfrenté, tenía que mirarle ahí para que no se moviese. ¿Qué? ¿No tendré que mirarle? Vale. ¿Por dónde tiro? Aquí me falta una batería. ¿Puedo pillar la de acá? Vale. Por aquí no creo que pueda volver. Así que solo queda tirar para adelante. Ay, qué caray yo. Un juguete ahí empalado. Terrible. No se puede abrir. Montones de nada. Me sorprende que estas bengalas ahí no estén quemando nada, ¿eh? Máquinas expendedoras. Necesito al menos, parece ser, dos baterías. No veo mucha cosa, la verdad. ¡Uy! ¡Qué ca... Ok, qué carajo era esa weá. ¿Qué carajo acaba de pasar? Que me ha dado un mal rollo, la verdad No os lo voy a negar Puerta cerrada ¿Tengo que colarme? ¿O puedo pillar ahí la batería sin más? Muy fácil No está detrás de mí, ¿no? El bicho No Vale, abro esa puerta Y es a ver que me espera el otro lado Está Poppy Playtime Eh, coño, no sé hablar Está Poppy Playtime 3 en Android Eh, la verdad que Ni idea, no No estoy Muy familiarizado con este juego Eh, no, dice la ICAN Porque yo, la verdad que De Poppy Playtime Poco sabía hasta ahora Empecé a jugarlo hace unos días ahí En streaming Está yendo el capítulo 1 El 2 Y ahora el 3 Y como digo No estoy muy enterado ahí Del juego Tontones de nada Help Help me Hay un pasillo muy largo Vale, por ahí tengo cambio para arriba Por aquí no puedo tirar Pues venga Para arriba ¿Qué manos tengo? A ver Tengo la de la electricidad Esta era para los saltos Bengalas Y esto otro Ah, vale, la máscara de gas Cuando esté en zona con neurotoxinas Ponme esta para que pueda iluminar Uy, guardando ¿Y esto de aquí ¿Agua o es muy profundo esto? No sé Pero obviamente si caigo ahí Creo que muero Bueno, no he testeado Voy a abrir esto Esta cosa de aquí No sé cómo se llama Este bollito Que está relleno de No sé muy bien lo que tiene dentro Pero tiene buena pinta No está mal Vale Tengo que tirar Sí, no Tengo que tirar ahí de frente Porque para aquí Y para el otro lado No tengo nada No Ahí ni de coña Y en esa Mucho menos Así que venga Uy, joder Oye, lo del tema de saltos Aquí en este juego Siempre está un poco justo ¿No? Vale Volvemos aquí a las cuevas Por aquí no puedo tirar No hay energía Así que por aquí abajo Ponte la de bengalas Que no sé si servirá de algo Contra lo que sea Que nos enfrentemos Pero oye Me siento más seguro con ello Arriba las manos Esto es un atraco Quiero su bollito XD Chale Me quiere robar aquí El bollito Para merendar Que no merendado Laiga No, hombre No merendé Ah, esperan Ahí veo una escalera A lo mejor Tengo que saltar ahí No, no puedo Ah, espera, mira Estoy para energía, ¿no? Sí, vale Estoy para energía Pero donde Ah Espera Ahí Joder Me hace con las manos, ¿no? Vale Aquí hay un coso de estos Aquí Y Ah, vale, vale Espera, espera Ah Hmm Con esta ahí Atraco XD Literalmente XD Que me falta algo Por conectar Ah, coño Que me falta ahí Ese otro Coso ahí Espera un segundo Suelta Aunque espera Como llego ahí Le falta uno, sí El que está aquí Pero a ver ¿Cómo ¿Cómo llego? Es la cuestión A ver Sube aquí primero Sin agarrar nada Aquí está el otro La otra antena Esta Ahí hay un coso Para saltar Que no está activado La cosa Esta Por acá Hácelo con la otra mano Con la otra mano Espera un segundo Que hoy no estoy muy La verdad que No estoy muy al 100% El cerebro A ver Hmm Esto tiene que ir aquí Este es el final Así que Al principio Hmm Al principio Vamos a esperar Aquí está este otro caminito Y aquí no había No me llevaba a ningún sitio Pero aquí Tiene que haber Algo creo Hmm Con la mano azul Como te dice Nao Ah A ver Es que Como que se me ha ido un poco Ahí esto El conocimiento del juego O sea Ahora mismo me siento Un poco mongolo La verdad Ay señor Creo que ahí Ese pequeño sueño Que me dio antes Ahí Y más Los sonidos del disco Cuando estábamos en GTA Creo que me han dejado Un poco Pachuchu La verdad A ver Hmm Hombre Espera Creo que tengo Creo que puedo llegar ¿No? No Vale No puedo Y no muero Tampoco por la caída Hmm La electricidad No La energía de la pared Ah Vale Vale O sea Uso la mano azul Ahí Que haga Ah claro Vale Ya entendí Ya entendí Ya entendí Claro Vale Vale No sé por qué Pensaba que Hmm 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 Joder Joder Estoy bien menso hoy Eh Hmm Que pensaba que solo la mano en verde Esto podía transmitir esto en la corriente Vale Claro Ahora hago esto Hago Mierda Así no Así no 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 What Solta ahí un segundo Ah mi mierda Claro He caído abajo el todo A ver A ver Creo que el like Le está dando Algo ahora Le está dando Toc Le está dando Ansiedad Ahí Ajá Ah Solta ahí Bleh Bleh Literal Bleh Mierda Fuck Madre mía Madre mía La que estoy liando A ver Para que lo hagas con la otra mano azul nueva O sea O sea la otra mano azul Esta no Obviamente Yo lo que intuyo es Conecto esto Hago la pequeña Conecto esta antena Y ahora pego un salto que llegue hasta ahí Conecto Pues el cableado Empezando por ahí Vuelvo para acá Conecto ese Y aquí otra vez A ver Alma de cántero No es tan difícil Si Ya lo sé Laikam Pero como digo Estoy bien menso Mira Si Esto Esto Y Si Mejor Lo estoy flotando en el aire Terrible Puedo agarrarme Ah Fuck No puedo Madre mía Madre mía Todo Todo el cableado Que estoy haciendo Sin duda yo no he hecho electricidad A ver Hagamos lo mejor Que no hay tan complicado Coño A ver Ya estoy despertando señores Ya me está afectando el café Ahí Suelta eso Ahí Esto por acá Corriendo ahí Para tener energía Tenéis que desactivar la mano azul Y volver a conectarlo Tras llegar al otro lado Vale Sí Para no hacer todo ahí Todo este jaleo ¿Vale? Ahora Llegamos aquí Ponectamos esto Y listo Y ya está Ole Bien largo la mano Ya ves Joder Ya lo dije Puta mano Ya lo dije Ya lo dije Ay señor Vale Supongo que es por aquí ¿No? Guardando Oh Office Pues es que hemos llegado rápido Pontele las Las bengalas Ahí Uy Dame Que me de otro bocata esto Vale No sé si No sé yo Si rápido Mi 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 A ver Tened en cuenta Que soy un poco menso A veces Aquí en este juego Déjame que procese La información Y la situación A ver Cierra la puerta Coño Ahí ¿Dónde está el camino? En serio No puedo saltar aquí Por encima de esto Que tengo que encontrar el camino En serio Madre mía Todo el rodeo que tengo que hacer Cerrado Y yo no he jugado esa parte Y lo vi a la primera Dale Yo no soy tan listo Como usted Laikan Tenlo en cuenta Vale Algo de interés Por acá Una cinta También tengo esa notita Que no sé muy bien Para qué Reproductor Acá Que si mientras Tomo ahí un poco Cafecito Buenas niño Muchas gracias Por ese follow Muchas gracias Madre mía La cara el niño Es un lugar Mágico Se le ve muy alegre Me sentí como en casa Desde el momento En que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ay, que eres un chiste ese Ay, que guapo Es como encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle a Jeremy Ese hogar Y nos gustaría adoptar Asombroso Asombroso Serán perfectos para Abajo hay un panel de sonidos Si estás en PC Y si estás en el móvil En el chat arriba A la derecha Hay un icono Me saco por alguna razón Sí, bueno En los sonidos Tengo ahí Unos cuantos sonidos De asustitos Aunque Tendría que cambiarlos Por unos un poco más fuertes Porque no me llegan a asustar La verdad Bastante Me siento muy observado Por ese niño de la pantalla Esa mirada ahí De Joder De mucha felicidad Joder Qué corte de rollo Vale Uy, coño Madre mía Pensé que había Vale Esto sí que me acaba de asustar Un poco, eh Pensé que estaba aquí Siendo observado por un peluche O algo Pero no es un maldito cartel Del Ugi Bugi este Vale Ese niño que has visto Es algo que conoces Imagínate que sea Ugi Hostia Vale ¿Qué pone aquí? Restoro la energía Vale Por aquí es por donde vine Ya podemos ser un poco más específicos aquí Esto En cuanto a las cosas que tengo que hacer Porque no sé si tengo que buscar una llave Para abrir esa puerta O qué tengo que hacer O volver por donde vine Porque por aquí no he salido Porque por aquí no he salido, ¿verdad? Esta va la cinta esta Por aquí todo esto Ay, joder Es que por qué han quitado la cinta de poder tirar los carteles Máquina expendedora Máquina expendedora Aquí no hay nada Globo terráqueo Globo terráqueo Mucho documento Calculadora Una tacita La cinta estaba acá Yo no veo nada Así que creo que aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué suena eso? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿La he bugueado? La he bugueado Terrible Salgamos de aquí Aquí no veo nada Montones de nada Tienes que encontrar una llave a lo mejor Vale, o sea Que tengo que matarme aquí Buscando una llave Okidoki Madre mía, la papelera Joder, que alguien haga limpieza aquí Madre mía Voy a acabar bugueando bastante el juego, ¿eh? Creo yo Coño, la puerta Que no cabe en mi culo, gordo Desbugueate Desbugueate Desbugueate, sí ya No se desbuguea Terrible En el despacho En el despacho Joder, pues sí que estoy ciego entonces A ver Madre mía Ahora va a estar resonando eso Y me va a estar dando mal rollo Luego llegará un punto que no Que me da igual el sonido ese, ¿no? De la silla bugueada Y me llevaré un buen susto Con algún jams Una llave Llave, 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 llave Llave Hombre, ¿dónde buscarías una llave? Yo supuestamente aquí en la mesita Pero aquí solo hay basura Documentos Más basura Un montón de libros Puede que los juegos de terror Esto no me asusten mucho La verdad, ¿eh? Que haya algo mejor alguna vez Que me da mal rollo O me asusta, de verdad Pero Sin duda Una cosa que me caracteriza Por jugar juegos de terror Es que a veces me quedo pillado ahí Pues en este tipo de cosas Bueno, tengo que buscar algo Es abrir un puzzle Y es en plan Chale Qué corte de rollo, ¿no? Porque en serio No estoy viendo la llave Ay, Dios mío ¿Dónde estás? Pues en el despacho, ¿no? ¿Es donde hay el despacho? ¿Es lo que te refieres? Poder con el muñeco ese Madre mía Ese carterito Me va a dar algo Pone aquí Eh, Head of Plaker Bueno, sí, no Eso es el despacho ¿Dónde estás? En el despacho Ah, eso es el despacho ¿Dónde estás? En el despacho No entiendo ¿Que repita qué? Porque no estoy viendo nada En serio Bueno, Laikan creo que ya Me estará tirando de los pelos ahí Eh, Water Dime Laikan Me va a matar Me va a matar Laikan Sin duda Ah, Almarra de Cántaro Mira arriba tuya Arriba Creo que en la puerta Que bugueaste Eh Espera Arriba Eh Eh Chale Ay, Terrible 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 Gracias Laikan Ah, Dios mío Ah Carajo Perdón Laikan Perdón por ser bien menso No ¿Azul? No, te doy el rojo No puedo tirar el cartel, me cae Proficina No te bugues esto, silla The hour of joy La hora de la diversión, help Help me Uy, rayajos, ahí Goteras Rayla subida XD, usted mirando lo más complicado Sí, ya me conoces, me gusta complicarme Uy, suelta ahí, ahí no hay salida Muy oscuro todo Esto me da un mal rollo, señores Me da un mal rollo Hostia, los gráficos Hostia, qué buenos los gráficos ¡Qué buenos! ¡Dios! Hostia Tan buenos que casi me muero ahí por el gas Hostia, no se ve una mierda con esto ahora Eh, qué suena Hostia, estoy al otro Hostia, estoy donde estaba antes Donde pasó el bicho este ¡Qué buen! Ah, vale Pensé que se había movido algo por ahí Vale Y ahora esta huella que me activa Esto Dios Ahora sí que la ambientación da un más mal rollo Ahí con la respiración por la máscara Ah, vale Es un Real Engine 5 No, Capnap Lo mejor es que me estoy enfrentando Voy a enfrentar ahora al Capnap este Ay, ay, ay Ah Ah No, en serio No veo una mierda No veo una mierda Aquí hay otro conector de estos Oye, no me gustan las cosas que estoy leyendo, la verdad Aquí hay otra puerta Cerrada Máquinas de refrescos Coño, que me buggeo con todo Una nevera Espero que no sea esa parte ¿Cómo que esa parte? Uy, uy, uy Ahora se viene lo chido, ¿no? Bueno, los cables van para allá Dios, es que en serio O sea, yo no estoy viendo una mierda, ¿eh? Me gusta que lo hayan hecho oscurito Pero es que, joder Una cosa es que lo hagan oscuro ahí Que cueste ver Y otra cosa es que literalmente no veo una mierda Ahí pillé la batería Por aquí no creo que haya nada más No puedo ni abrir Y aquí como dos conectores Pero, o sea Esto que era, simplemente llevarlo de un punto a otro Que tengo mis dudas ¿Dónde estaba este? No, es que si no hay energía He desorientado ¿Dónde está la salida? Por Dios, hombre Por favor, que estoy en la habitación de dos metros cuadrados Eh, aquí ¿Sabes lo bueno? Que ya se me Se me ha ido un poco el sueñecito Como decía Antes Ah, espera Ay, Dios mío Este Este por aquí Vale, tengo que ir rápido Va, ¿qué me falta uno? Dios que sé Yo no veo No veo por dónde voy A ver Situémonos Aquí Hay un coso de estos Vale Coño, si ya no te bugues, eh Aquí no hay nada más La hora de la diversión Pasó cinco veces ¿Cómo que pasé? Al fin Pasé cinco veces Brian Muchas gracias por ese follow Bienvenido al directo Que soy aquí un poco perdido Aquí Porque no encuentro aquí Muy bien Que tengo que hacer A ver Y como que pasé cinco veces Laika No entiendo A ver Bueno, ¿y esto? Hola, hoy les enseño Este es el rap de Perú Una vez más Bienvenidos al rap De Perú Mierda Vale, ok Vale, ok Ok, Brian Bueno, bienvenido Me quedé un poco ahí WTF A ver Richard, bienvenido Ya empezó también Richard Ahí con los oscitos Este que pone aquí ¿Cuántos cables hay aquí? Aquí hay Tres cables, ¿no? Vale A ver El primero será este, ¿no? Ay, carajo Joder, madre mía Aquí está el tercero Vale, ahora, ahora Dios Y el guante correcto Ese por ahí Este por ahí Vale Se ha abierto Se ha abierto la puerta Vale, perfecto Soy peruano Está bueno Ya, pero saber cómo es Twitch Cierto Ahí con lo de Twitch Ahí Con lo de contenido Ahí Un poco family friendly Joder, cómo es Ala, es que quería ser el pasado XD Está muy delicado Con temas de color de piel Cierto Vale Aquí tenemos un puzzle Por lo que veo, ¿no? Sí Un marrón Bueno Ah, es de acá Chale El guante se está activado ahí Veamos 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 Esto va directamente aquí Está todo conectado Es cosa mía Ah, vale, me baja el ascensor. Y vale, ahora simplemente tiro desde aquí, ¿no? Sin más. Y para arriba. Bien, vale. Oye, espera. Joder, ahí, madre mía, voy a quitarme la puta máscara. Ya me iba a dar algo. Vale, ¿aquí qué hago? Esto me sube para arriba. Pero aquí no tengo salida alguna. Ahí tengo que poner una batería. Sí, ya, muchas gracias ahí por ese follow. Bienvenido al directo. Bienvenido, bienvenido. O bienvenida. Creo que la máscara no hace falta, ¿sí? No hace falta. Simplemente es que no me di cuenta ahí de quitarlo. No. Veamos. ¿Qué es lo que falta por aquí? Espera, vamos a conectarlo otra vez esto. Bueno, ¿está conectado? Sí, está conectado. Por aquí no hay nada. Montones de nada. Joder. Por ahí vine. Y por aquí falta una batería. ¿Puedo pillarla? ¿Dónde está? Sí, o sea, o sea. Joder, con el gas. No puedo pillar la batería. No tiene pinta. Hola, me llamo Thiago. Bienvenido. Bienvenido al directo. Sí, como dice el icon, sean los dos bienvenidos. Bienvenidos a este directo en el que estoy un poco ahí bien menso. Un viernes. Haciendo puzzles en un juego que supuestamente tengo que pasar terror. Ay, chale, carajo. Ay, Richard. Con los jumpscares. Ahí falta también una batería. Quítame esto, que me está dando ya algo ahí. A ver, esto lo podía... Sí, claro, esto lo puedo mover. ¿Estaba bien orientado todo esto? Sí, vale. Vamos a mover entonces el gancho este. Primero hay que soltarlo. Apuntamos bien y... Veamos. ¿Qué pasa? Ah, no, espera, espera, claro. Oriento este primero y ahora, claro, ahora sí. Vale, vale, fallo mío. Esto aquí y... Así. Vale. Escuchen, presentemos el rep de Ecuador. Chale. Ay, mira, vale. Me he activado estas cosas aquí para poder saltar. Chale. Ya fuerza. Vale. Fuck. Ay, momento portal, ¿no? Aquí con las plataformas. Por aquí no veo nada más interesante. Vale. Esto que llegué. Ah, mira, una de las baterías. Que tengo que tirarlo, ¿no? O algo para que se rompa esto y poder usarlo. Ok. Bueno, yo no puedo empujar los íntimos. Necesito dos. Aquí hay un coso de estos de energía, ¿no? No. No hay quien de energía. Vale, esto me abre aquí. Y... Con esto ahora... Bien, primero vamos a tirar esto. Bien. A ver si puedo pillarlo y me ahorro tener que bajarlo. Vamos a subirlo. Apúntele bien. Terrible. Oh, vale, lo he pillado. ¿Cómo se ponen los jumpscares? Ponerlo de abajo del todo, ¿sí? Abajo en mi perfil aquí de Twitch tengo ahí esto, lo del Sound Saler. Y ahí tengo una lista de sonidos que tendría que actualizar. Sobre todo los de terror. Para momentos como este. Hay unos cuantos sonidos ahí de terror. Algunos son del pasmofobia. Otros son así de memes. O sí de todo. Y ya se me está enfriando el café. Terrible. Vale, a ver. He conectado esto, pero veo que no llega la energía porque me falta la otra batería. Y otra batería que haya por acá... Aquí no hay, ¿no? No, aquí no hay ninguna batería. Ah, espera, espera, espera. A lo mejor... La batería tengo que ponerla primero en esta otra puerta para ver qué hay aquí. ¡Oh, hombre! Me he encontrado ya, carajo. Madre mía, hombre. A ver. Pues sí que tengo fuerza, ¿no? Terrible. A ver. ¡Uy, mierda! A ver si he enfrentado los capítulos de este juego, ¿eh? Tengo algo ahí que me dificulte las cosas. En este caso... Aquí el tema... Saltos. Terrible. ¡Ay! Muchas gracias. Ven tú aquí conmigo y vamos a probar en esta otra puerta que no me acordé que estaba esto aquí. Vale. Solo veo aquí... Esta otra batería así que tú tenías conmigo. Tú también porque aquí... Sí, aquí hay montones de nada, ¿no? Sí, tiene pinta de que sí. Vale. Lo único que tengo que romper esto... Vale. Vamos a subir arriba. Esto... Esto... Déjalo por acá. Y ahora pillo los dos. Ahí. 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 Mierda. Coño. Joder, pero con qué choca en el aire. No hay un punto medio, ¿eh? O me paso o me quedo corto. Vale. Alguns muertos. Este juego en vez de testearme ahí esto si tengo miedo eso me está testeando ahí la paciencia que tengo. Baja un poquito. Ahí. Vale. Pilla este. Arriba. Y... Me pute, ven. Ya lo dije, puta madre. Ya lo dije. Uy, bueno. Veo que Nao ya encontró ahí lo de los uniditos. ¿Eh? ¿Por qué nos rompe esto? Pero suelta, coño. Vamos, 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 hombre. Que tampoco vaya tan complicado. Van. Muchas gracias por ese follow. Y bienvenido al directo. A ver, ¿por qué no rompe esta wea? Me estoy poniendo de los nervios, señores. Me estoy poniendo de los nervios. Empanadas. Empanadas. Voy a subir esto. Sube por ahí. Y a ver, este que se me resiste y de que rompa. Vamos. Pero sube, ¿eh? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay. Qué empanadas. Uy. Vale, a ver. No es tan complicado. Solo hay que tirar esto. Yo quiero lo que fuma este tipo. Yo quiero lo que fuma este tipo. ¿Qué? ¿Qué? Te complicas demasiado, XD. ¿Tú crees, Laika? Ahora que se rompe. El otro rompió. Y se rompe. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Sí, la verdad que sí. No voy a negar que soy un poco pendejo hoy. Me dio antes un poco cuando empecé el directo sueño. Soy un poco con dolor de cabeza. Y ahora, como digo, el juego este me está testeando ahí la paciencia. Pero tire para atrás. ¿Cómo que tire para atrás? Estás bien pendejo. Bien pendejo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que para atrás? ¿Dónde ha ido? ¿Coño? ¿Dónde está? ¿Pero qué haces? Sin duda, Laika ahí se está tirando de los pelos, como digo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Por qué no rompe? No entiendo. Agua, agua. Ahora mismo agua no tengo. Por eso tengo café. Y también a menos horas a las ocho y media tomando café. Joder. Normalmente lo suelo tomar a las cinco por ahí. De verdad, a las ocho y media ya. Solo tienes que sacarlo de la caja. No es tan difícil. Sí, lo usé. Pero, o sea, rompiéndolo, ¿no? Eso que hice con el anterior. No es que lo rompen, ¿sabes? No es que lo rompen, ¿qué pasa? Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Madre mía. Tú ponte ahí. Y este de aquí... Ya, perdón. Nada, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver. Aquí lo tiré antes. Esto sin más esto... La otra cajita que tenía este otro fusible. Pero sí. La verdad es que sí. Me siento bastante pendejo. Amor, me estoy olvidando de una función o algo. Yo qué sé. No estoy seguro. ¿Dónde he ido esto? Aquí. Y ahora no lo pilla. Estoy cuidando tremendamente el tema de las manos y me tira. Terrible. A ver. Aquí hay un martillo de estos típicos de emergencias que dicen... Oye, úsame en casa de emergencia para romper algo. ¿No? Terrible. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. ¿Cómo coño rompo esto? ¡Leonel! Hola. Bienvenido. Bienvenido al directo. Estoy un poco aquí perdido, intentando romper esta caja para sacar una batería de estas y abrir la puerta. Joder. En teoría, creo que es simplemente como dice en la anterior caja, tirándolo ahí desde lo alto. Pero se resiste romper. Llegué tarde. No sé, la verdad que sí. A ver, normalmente yo termino directo a las 9, es a las 8 y media. Pero a lo mejor estoy un ratito más porque... Se me está complicando aquí el tema de los puzzles. Joder. El capnap aquí ya debe estar harto ahí de esperarme. Está diciendo... Buah, este nunca va a llegar. Este se va a morir aquí en las instalaciones. Simplemente por el... el simple hecho de no poder pasar. Mételo directo. Te dio, Laitan. No me digas eso, Laitan. ¿Cómo que...? Ni siquiera puedo levantar esto, coño, pesa mucho. De los momos tristes. Terrible, eh. Terrible. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta wea? ¿Esto oriéntalo para allá? Es verdad, ¿por qué no se ha mantenido? ¿What? Ahí, vale. Ahí se mantiene. A ver, espera. Tengo que subir primero. A ver. Baja esto... Por la que estoy liando, eh. O sea... Sin duda, hoy me voy a dormir pronto a la cama. Porque el nivel de pendejez que tengo ahora mismo aquí no hay genie medio normal. Tírate por donde las manos. Uy, por donde las manos. Por acá. Con el coso este, ¿no? Ya lo he intentado, pero no rompe. A ver. Sí, a ver. Con fuerza. Ahí. Suelta. Me golpea en la cara. Joder. Ay, señor. Y no llego. Terrible. Y no llego. Ay. Baja esto, por favor. No sé cuánto rato he estado aquí, pero no quiero ni saberlo, la verdad. ¿Dónde está la batería? He hecho una puta batería. He hecho la batería, la tenía en la mano, qué cojones. Ay, Dios mío. Esto está siendo muy penoso, señores, la verdad, eh. Nunca estoy tan pendejo. Pero este juego me está haciendo serlo, la verdad. Ala, ahí. No te sueltes. Ala. Oh. No, esto no. ¿Por qué no abre esta wea ahora? Lo soltaste en ascensor. Le falta. Le falta eso. Sí, ya está. Ya está conectado. Pero ahora, ¿qué coño le falta? ¿Que le dé energía? ¿O...? A ver, espera. Creo que... Sí, vale. Creo que ya sé cómo. A ver. A ver si no soy tan pendejo y puedo hacer esto a la primera. Vale. Vamos bien. Este creo que está bien puesto. Solo tengo que... Primero desconectar esto. Ahí. Está bien puesto en su sitio. Sí. Vamos. Aleluya. Y... Vuelve el domo. ¿Al domo? Espera. Ahora funciona esto ahí perfectamente, ¿no? No, no funciona. Vale, como... El segundo puce de las manos. Sí, eso... Vale, sí. Ya está abierta la puerta. Pero... ¿Y cómo subo ahora? Es la cuestión. O sea, esto si lo desconecto y se mantiene abierto ya. Vale, sí. Creo que se mantiene abierto. Ay, Dios mío. Espera un segundo. Que suba aquí. Es que al final esto... El Capna de ahí me va a decir esto. Oye, toma. Lárgate de aquí y no vuelvas, ¿eh? Te doy las llaves de la fábrica. Lárgate ya. Lárgate de aquí. Salgo de aquí. Falando de aquí. Lesslie de la farmíola.